Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo Primer vídeo de preguntas y respuestas de Fletch Hace unos días me creé una cuenta en esta red Para que me preguntéis cosas sobre cine Y así poder hacer vídeos sobre ello Y ampliar contenido en el canal Vamos con las preguntas que se han realizado hasta ahora Comenzamos Sobre esta pregunta podría decir cualquier película de James Wan Lo que pasa es que las sagas que él tiene son bastante irregulares Así que creo que como saga me voy a quedar con Hatchet Hatchet es el slasher tan vasto Que es todo un despiporre de gore Vísceras y muertes cada cual más exagerada Y que como no sigue sin llegar a España Así que sí, me quedo con esa trilogía Que fue toda una sorpresa para mí Marcos Ortiz pregunta Johnny, soy Marcos ¿Qué tal crees que será la nueva entrega de Expediente Warren? Yo tengo muchas ganas de verla Y como no de leer tu crítica Un abrazo compañero Bueno Marcos, pues Mira, Expediente Warren la vi el sábado 28 en el Nocturna En la Premier Mundial Y me dio lo que esperaba Sustos, escenas de terror perfectamente realizadas Creo que James Wan sigue sabiendo asustar Sigue muy en forma Y aunque no sabría decir si es mejor que la primera o no Eso todavía no lo tengo claro Creo que es una muy buena y muy decente secuela La crítica supongo que ya la habrás visto Ya que la publiqué la semana pasada Anónimo pregunta ¿A qué edad empezaste a disfrutar del cine y del coleccionismo cinéfilo? Bueno, tendría que pensar bastante Porque creo que fue sobre los 6 o los 7 años Cuando me pusieron Chucky a traición Y a raíz de ver Muñeco Diabólico 2 Fue cuando empezó a interesarme este mundillo de películas Aunque me traumase Pero creo que le empecé a coger el gustillo a esto de ver pelis Y ahí empecé y me aficioné Y en cuanto al coleccionismo La verdad es que fui mucho más tardío Comencé con el Blu-ray hace casi 3 años Antes tengo, bueno, tengo DVDs, tengo VHSs Pero la mayoría no han sido comprados por mí Y tampoco era de comprar nada Hasta que, como digo, empecé hace 3 añitos a comprar Blu-ray Y desde entonces no he parado Fenix725 pregunta ¿Qué prefieres? ¿Las películas de terror actuales o las de los años 70 y 80? ¿Y por qué? Pues bueno, a pesar de que hay Obviamente alguna película de terror actual Se puede salvar Y hay varias que están muy bien Mi época favorita sin duda son los 80 De los 70 he visto poco Pero lo poco que he visto me gusta O sea que, bien Los 80 es mi favorita y por qué Bueno, a pesar de que nací a finales He estado viendo mucho de ese cine Y me encanta la forma tan artesanal De hacer ese tipo de películas Actualmente, por desgracia, prima más el CGI Que un buen guión Esto no quiere decir que todo lo de los 80 sea bueno, eh Porque también hay cada mierda Que, que, en fin Pero es que todo desprende una ternura especial Yo creo que la época de los 80 y los 70 Aunque haya visto poco Creo que es de la mejor época que tuvimos del cine Los mundos de Dorian Pregunta ¿Cuál es tu película favorita? Para mí una pregunta muy difícil Es, eh... Jodido Tener que elegir solo una Porque, entre tantos géneros y tantas películas que hay Pues es muy complicado Voy a ir a lo fácil Y voy a elegir la película con la que empecé Mi afición al cine Que fue Muñeco de Abólico 2 Aunque ya digo Tengo muchas favoritas Y me cuesta mucho elegir solo una Pero, como esta fue con la que empecé Pues le tengo un especial cariño Y... Y esa digo Sergio Mirando pregunta ¿Cuál sería tu película si decidieras figurar de personaje o protagonista? Pues tengo claro una cosa Y es que sería una película de terror seguro Y no sé si sería protagonista Porque me gusta más El antagonista siempre No sé Desde pequeño Me han gustado más los villanos que los héroes Es... Es... Es de siempre Y sobre todo en este tipo de películas de terror Que... En fin Siempre tenemos el típico personaje Pesado, cansino Que está deseando que... Que el asesino se lo cargue, ¿no? Yo creo que por el carisma O su forma cabrona de ser Por el humor negro que tiene O lo que sea Podría estar bien En cualquier película de pesadilla En el Mestrit O muñeco de abólico Y el personaje Pues obviamente sería el villano de turno María Marimó pregunta ¿Qué opinas del remake? Si se le puede llamar así De cazafantasmas Me encanta que me haga esta pregunta Me parece una pregunta estupenda Creo que no es remake Es secuela Pero al margen de eso Yo quiero verla El trailer no me pinta tan mal Me parece a priori Que va a estar divertida Y quiero darle la oportunidad No entiendo la gente Que dice que es una basura O que es mierda Sin verla Como si fuera la verdad absoluta de todo Creo que a las cosas hay que darles una oportunidad Si me gusta la compraré Si no me gusta Están las dos originales Para disfrutarlas Es decir Esta no va a hacer que las otras desaparezcan Siempre podemos recurrir a ellas Si queremos Pero masacrarla antes de verla Me parece absurdo y patético Y me parece que esa gente No tiene ningún criterio para mí Hasta aquí llegamos hoy Aquí termina el primer vídeo de preguntas Fretz Para más vídeos Como este Solo tenéis que preguntar Cosas sobre cine Mis colecciones y demás En el link que os dejaré En la cajita de descripción Como siempre Recuerdo que todo lo contestado A estas preguntas Es una opinión personal Y no tiene por qué coincidir Con la vuestra Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dan like y suscríbete Adiós ¡Gracias!